Siempre hemos pensado que el arte tiene que unir a la gente, tiene que ser un lugar de encuentro, tiene que ser un lugar para relacionarse. Y en mi caso personal, yo no creo en los umbrales, es decir, no creo que haya un umbral que separe las artes, ni de la artesanía, ni la pintura, ni el dibujo, es como que eso está todo superado ya, ¿no? Y entonces el hecho de que se haya logrado una exposición en este lugar y que simultáneamente el taller de la universidad esté trabajando también en el Museo Histórico Regional y que todas las salas de exposición estén en este momento en movimiento, es algo que invita, que educa, que llama a compartir.